Eso también fue un tema que me llamó mucho la atención. Claro, yo te tenía a ti como un vividor fallador, en plan una persona que viaja que está ahí libre un alma libre, como cualquiera se podría imaginar y de repente me dice, no, no, si yo tengo un hijo y una hija, ¿no tenías? Y me quedé, ¿cómo? ¿Cómo es posible que lleves esta vida teniendo hijos? Tampoco quiero, porque aunque yo sé que tú puedes hablar de todo, no me quiero meter a full en temas privados y personales, porque no sé qué tanto habrás hablado o querrás hablar de esto pero sí me gustaría hacerte una pregunta o dos rápidas y es, ¿cómo es tener una familia y decir, ostras voy a sacrificar el no poder ver tanto a mis hijos por mi felicidad personal de, quiero viajar y es que no es compatible todo? Al final es incompatible creo que muchas veces la tendencia de lo que nos pone la sociedad de la vida en familia te retiene, ¿no? Es como no puedo hacer estas cosas porque tengo una familia, por lo tanto tengo que asumir que tengo que tener un trabajo normal, un trabajo que me paguen mi nómina a final de mes para poder estar con mi familia y mucha gente que prefiere esto y me parece muy bien en mi caso esta vida de youtuber es como una vida de artista o como el que es cantante o es, ¿sabes? que tiene que hacer una gira mundial al final no puedes llevar una vida normal como el resto del mundo tú no vuelves a tu casa a las 8 de la tarde a cenar con tus hijos porque siempre hay algo o estás en la otra punta del mundo o vas empalmando o de repente te tienes que ir así que es totalmente incompatible ¿y ellos lo entienden? yo creo que ellos lo ven lo han visto desde el principio siempre han visto que que fuera así también fue un cambio muy brusco cuando ellos aún eran bueno pues creo que mi hijo tenía 6 años entonces bueno es un es un poco como no sé cómo lo entenderán ellos ¿no? pero ven una vida de que su padre tiene que estar viajando siempre y por lo tanto no está porque está viajando ¿son subs? ¿son suscriptores? sí mira, mira, mira ha ido aquí ha hecho otro debe molar tener un padre youtuber sí, a ver ellos también la sacan provecho porque alguna vez hemos hecho colaboraciones con precisamente hubo un caso en que yo me hice amigo de un tío que yo tengo un canal de youtube que es familiar y tal mis hijos ven ese canal continuamente y nos hicimos muy amigos y luego hemos hemos viajado juntos y entonces para ellos es como han salido en el canal de sus ídolos gracias a que mi padre es youtuber entonces eso para ellos en el cole pues puede ser tremendo pero al final tampoco sé hasta qué punto es valioso de decir puedes alardear de que tu padre es youtuber bueno, eso creo que que tampoco tanto a día de hoy antes de ya pasar al momento culmen y ver también un poco cómo fue tu pasado en la policía tú dirías que te arrepientes de las decisiones que tomaste de decir voy a dejar mi familia más en un segundo plano voy a irme de la policía para ser youtuber yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en la vida porque creo que todo lo que he hecho me he llevado hasta aquí quizás si no hubiese sido policía no habría triunfado como youtuber es que muchas veces pienso yo empecé en youtube súper tarde porque no sé empecé tarde yo me pienso que eso que se me ocurrió hacer en el año 2015 se me hubiera ocurrido cinco años antes a lo mejor eso si yo ya fui pionero en el tema de grabarme comiendo imagínate si se me ocurre hacerlo cinco años antes pues siempre pienso como a lo mejor habría petado eso de una forma mucho mucho más grande pero en realidad yo considero que todo pasa pues por las elecciones que has tomado y a lo mejor si hubiese cambiado no habría funcionado igual habría sido peor entonces no me puedo arrepentir de nada porque todo ha sido un aprendizaje para estar donde estoy ahora a mí me gusta verlo también así porque hay mucha gente como que se recrimina el es que si hubiera hecho esto hace cinco años o hace diez y digo a lo mejor ahora lo ves con esta perspectiva pero gracias a que lo estás viendo vas a hacer a tiempo justo otra cosa que en un futuro quizá ahora no entiendes pero vas a entender es una cagada como regreso al futuro que tú vuelves atrás y es que a lo mejor la cagas y tus padres no se conocen entonces no cambiaría nada porque bueno de momento me gusta como está entonces no cambiaría nada y aparte pienso que cualquier cosa que pudiera haber cambiado aún estoy a tiempo de cambiarla para terminar un poco con el bloque youtuberil que luego ya veo si lo quiero retomar o no ¿te ves muchos más años haciendo lo que haces? sí me veo muchos más años porque esto creo que esto va cambiando evolución es muy distinto lo que hago ahora de lo que hacía en 2018 pero si lo piensas en realidad es más o menos lo mismo o sea yo me veo como te he dicho con 43 años haciendo las mismas gilipolleces que hace 8 años ¿no? y en realidad desde mi perspectiva estoy en el mismo sitio pero bueno con más seguidores y con más experiencia pero tampoco lo sé ¿sabes? porque también tengo muchas ideas y muchos proyectos y muchas cosas que pueden dar un vuelco a lo que estoy haciendo y de repente igual que un día me di cuenta de que no quería estar en la policía a lo mejor un día me doy cuenta de que no quiero subir vídeos a YouTube y ya está lo que sea vendrá y sigo con otra cosa